Televisión Los Volcanes Televisión Los Volcanes En Televisión Los Volcanes, Canal 56 Presentamos El Informativo Central Es una presentación de Colum, toda la magia del sur Estamos presentando la edición central de noticias Este viernes con el corte de cinta protocolar Comenzó oficialmente la segunda versión del festival de chocolate Que se desarrolla en los salones del Hotel Sonesta Entre el 7 y el 9 de junio Entre 11 y 20 horas en horario continuado La actividad que cuenta con cerca de 50 emprendedores Quienes exponen sus trabajos en stand Realiza la muestra de la vaca de chocolate más grande del mundo Acompañada de un ternero en esta edición Totalizando sobre 450 kilos de chocolate en su ejecución Esta versión cuenta con el apoyo de entes privados y públicos Como el municipio de Osorno y el gobierno regional Cuyos créditos irán en beneficio de la agrupación de padres de niños oncológicos Luz Une y del voluntariado de las damas de verde de Osorno Le invitamos a revisar la siguiente nota que ha sido preparada Por el departamento de prensa de Los Volcanes Televisión Estamos con Elizabeth Arregada para que nos cuente sobre esta vaquita de chocolate Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado todo? Hola, muy buenos días Estamos muy contentos Ya comenzamos con nuestro festival del chocolate en su segunda versión Agradezco a toda la prensa, ¿cierto? A las autoridades que hoy día nos acompañaron en nuestra inauguración Cuéntanos, esta versión tiene una sorpresa Se agrega un integrante más a la vaquita Por supuesto que sí, viene con sorpresa este año la vaquita Y viene con más kilos también Este año es de 450 kilos Que lo más importante de eso es que esos 450 kilos El último día se van a vender, ¿cierto? Para que tenga un lindo fin social Que va a ir en ayuda de todos los niños y padres oncológicos de la ciudad de Osorno Apadrinado por el voluntariado del hospital base de Osorno Así que, qué mejor venir a disfrutar el festival del chocolate Y después llevarse un granito de arena de aporte a su casa Si nos preguntan, ¿se cobró la entrada para venir a la vaquita? Mil pesos, solo mil pesos El valor entrada Los niños no pagan Así que pueden aprovechar Y los adultos mayores tienen todo el día viernes para venir gratis Ah, entonces hoy día pueden venir todos los adultos mayores Así es, todos los adultos mayores están invitados a venir ¿Los horarios de atención? Los horarios de 11 de la mañana hasta las 20 horas En horario continuado Comenzamos con las cocinas en vivo Durante todo el día, desde las 3 de la tarde Van a haber actividades para los niños Y también va a haber algo muy simpático Muy novedoso Que va a ser un show de títeres y marionetas Así que está por el mundo de los títeres Él va a estar a cargo, ¿cierto? De este espectáculo que es muy, muy lindo Así que vengan los niños que no se lo pierdan ¿Cuánto cuesta la bolsita con que uno puede llevarse una parte del chocolate de esta vaquita? La parte del chocolate vale 2.000 pesos Los 100 gramos, que es chocolate real, no es sucedáneo Que eso es muy importante decir Que fue elaborado, ¿cierto? Por los amigos de Taller Choc Que ellos fueron los que encabezaron esta linda vaquita Y así también Santo Tomás Y quiero denombrar, ¿cierto? Y agradecida del gobierno regional Que nuevamente creyó nuestra propuesta Y ellos apoyaron 100%, estuvieron de acuerdo Y estuvieron nuevamente este año presente ¿El domingo a qué hora va a ser el momento en que se arrospe la vaquita? A las 6 y media de la tarde Así que yo los invito a venir un poco antes No vengan justo a las 6 y media Porque el año pasado se llenó Así que vengan en Uber Vengan en las amigas, compartan auto Porque así el estacionamiento Llegan todos más a... Llegaron de forma más cómoda hasta acá Y en lo personal, cuéntame ¿Qué sientes de poder volver a realizar este evento? Porque se están haciendo una tradición Pucha, estoy feliz porque la verdad Como te comentaba Bueno, Marcelo, tú me conoces hace muchos años Y sabes que este proyecto yo lo venía pensando hace mucho tiempo Y el año pasado cuando se inició la primera partida Estaba muy contenta Y sé que este año va a ser nuevamente La gente de Osorno va a venir, va a responder Y agradezco a la gente Porque en realidad ellos han tomado este evento como suyo también Y que mejor que sea un evento aquí en Osorno Así que estoy muy contenta La idea llegó para quedarse al final La idea llegó para quedarse Y que se establezca como el festival de invierno de la ciudad de Osorno Claudia Verdona se encarga de hacer Naturo Osorno Estamos en una nueva versión de la vaquita del chocolate más grande del mundo Así es, así es Don Mario En esta oportunidad estamos en la segunda versión Y muy contentos la verdad Porque nos estamos dando cuenta Que la primera versión fue un éxito Y se consiguió en un trabajo mancomunado Entre públicos, privados y academia Con todo el empuje y el esfuerzo de la productora Lograr hacerlo una segunda vez Y nosotros como servicio la verdad Esperamos que se siga manteniendo en el tiempo Es un evento que de seguro va a traer mucho más público este año El año pasado fue un éxito Y los invitamos a venir a la provincia de Osorno A la ciudad de Osorno En el Hotel Sonesta A conocer esta tremenda vaca de chocolate La más grande del mundo Que está acompañada de un ternero Está lleno de stands con chocolates Cositas ricas, artesanía Es para entretenerse todo el fin de semana Van a ir distintos talleres, cocinas en vivo Juegos para los niños también Así es que es un evento que no hay que perderse Llegó para quedarse la idea al parecer ¿No? Sí, llegó para quedarse Segunda versión pero yo creo que Llegó para quedarse Yo creo que eso ya es un hecho El gobierno regional ha visto que Y ha entendido además Que es lo más importante Que estos son eventos que hay que apoyar Y nosotros como servicio también estamos apoyando Los privados están apoyando La academia siempre va a apoyar Es súper importante eso Y de verdad yo creo que esto es un evento Que se va a mantener en el tiempo En Pucón está el volcán de chocolate Más grande que ya lleva varios años Creo que ocho años o más Y eso queremos nosotros Seguir en el tiempo con este evento Lo vamos a apoyar siempre Se ha sumado la empresa privada también a esto Se ha sumado la empresa privada Es importante destacarlo Es muy importante Es muy importante que la empresa privada Vea que eventos como este Son importantes para la ciudad Para la provincia y para la región también Son eventos que no son comunes Que no son fáciles de llevar a cabo Y que sin embargo son tan bonitos Interesantes Y no solo venir a ver una vaca de chocolate Con todo el esfuerzo que hay detrás En lograr llevarla a cabo Que bien vale la pena Que la gente nos venga a visitar Y a conocer esta tremenda vaca Y eso es lo importante Porque esto fluye Fluye hacia todo finalmente Senatur Otoño Ya estamos en invierno ¿Cuáles son las alternativas Acá en la provincia? Alternativas Bueno, se acercan las vacaciones de invierno Para muchos colegios Otros siguen en julio Pero la gran mayoría en junio Yo, en lo personal Recomiendo Parque Nacional Puyue Parques nacionales En toda la región también, obviamente Termas Y gastronomía en la costa Acá, San Juan de la Costa Hemos ido conociendo Se han ido levantando Bastantes locales Gastronómicos Cocinería Para todos los bolsillos Cocinería Restaurantes Picadas Y van a estar trabajando Los fines de semana Las vacaciones de invierno Van a tener abiertos El Parque Nacional Siempre va a estar abierto Tiene un horario Se cierra a las 5 de la tarde Nunca olvidarlo Y por supuesto A los que les gusta La nieve Los amantes de la nieve Visitan la nieve Va a estar en el centro de esquí Ya está funcionando En marcha blanca Fines de semana abiertos Y al que no le gusta esquiar Puede caminar Recorrer Siempre con precaución Porque Estamos con harta nieve Está precioso Pero siempre hay que tomar precauciones Para eso Ya, tu nombre José Espinoza Somos de Tregusti Osorno Ya Los invito a seguirnos En redes sociales Como Tregusti Osorno Y nuestros productos Son longanizas de ciervo Y de cerdo La longaniza de ciervo 100% La procesamos nosotros En la Y también procesamos Pasta de ajochilote Al romero Al merken Y el orégano Por favor Ya ¿Dónde están ubicados acá? Muchas gracias Por el momento Solamente por redes sociales Ya Porque no tenemos Tienda física todavía Así que Si quieres nos puedes contactar A través de Instagram O ahí sale nuestro WhatsApp Nuestro correo Electrónico Donde nos puedes contactar ¿Cómo ha sido la respuesta Del público acá? Es que No conocen el ciervo ¿No? No Lo que pasa es que el ciervo Es una carne muy magra Muy sana Una excelente fuente De proteína también Entonces nosotros Para poder Que la longaniza No nos quede seca Agregamos agua Y un poco de carne De cerdo Entonces así queda más Queda más Jugosa Las personas Que la quieran Y la compren O que la prueben La recomendación Es hacerla a la parrilla Sin pincharla Para que no se seque Y no pierda No pierda ¿Podemos hablar De valor el kilo? 10.000 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos El kilo La de ciervo Y 8.000 La de cerdo La de ciervo Como ahora Para que la prueben La tenemos en formato De medio kilo A 5.000 Ok Muchas gracias Soy Eduardo Calisto De cosas De cosas que tienes Aquí a la venta En la exposición Bueno En este momento Nos encontramos Con bajadas de cama Alfombras De diversos tamaños Tenemos senderos de mesa Y pieceras Y fundas también Para las almohadas Ya Esto Hecho por tus manos Tienes un grupo ¿Cómo es la cosa? Así es El emprendimiento Nació en periodo De pandemia Y que en Teje Soy yo Personalmente Pero en ocasiones Cuando hay un pedido Digamos muy grande Trabajar con un hotel O una empresa Que necesita Trabajamos con unas colaboradoras Que son de Lago Ranco Ya O sea Producto netamente De Lago Ranco Esto Lago Ranco Ya Es para marcar identidad ¿No? Así es El Lago Ranco Se está caracterizando Últimamente Por muy buena calidad De sus tejidos Así que Acá un expositor De lo que hay En Lago Ranco ¿Cuánto tiempo Dedicado a esto? Como te mencionaba Nació en pandemia Del año 2020 Aproximadamente Pero formalizado Ya el 2022 En impuestos internos Y ya tenemos Todo como corresponde Para hacer ventas También a empresas ¿Y la respuesta Del público? ¿Cómo ha sido? Bien Este poco tiempo Muy buena La manera que tenemos De trabajar Es muy personalizada Si bien tenemos Producto de exposición También conversamos Mucho con el cliente Porque la variedad De colores Que ellos necesitan Nos abrimos A conversar A diseñar Con el cliente Y eso nos ha dado Muy buenos resultados ¿Podemos hablar De valores o no? Por ejemplo Si yo te indico ¿Cuánto cuesta Esta pieza? Sí, las pieceras Van por tamaño El valor No es por el diseño Sino que más bien Por el tamaño Tamaño, ya Sí, pero el precio Es el del mercado Mucho más económico Que una tienda De decoración Para que sepan Tienen que visitar Esta feria Y aquí podemos conversar Ok Bueno Hacer la invitación Al público Que va a ver la nota Que venga Este fin de semana Aquí a Hotel Sonesta Y venga De los productos De Lago Ranco Por supuesto Invitamos a toda la gente Que nuestros clientes Que son a través De las redes sociales Que nos conocen Nuestro producto Y a toda la gente Que sigue el programa También, cierto De Televisión Los Volcanes Para que venga A visitarnos Al Hotel Sonesta La fiesta del chocolate El festival del chocolate Y aquí estamos Con nuestros productos A tejidos En telar Ok Que te vaya muy bien Muchas gracias Que estés muy bien Que te vaya muy bien